El coordinador general del FMLN, Medardo González, aseguró que su partido tiene mecanismos internos para evitar casos de enriquecimiento ilícito o corrupción en sus funcionarios y con ello garantizar que no se den situaciones como las que actualmente vive el diputado Reinaldo Cardoza del PCN. El también legislador FMLNista aseguró que no todos los diputados deben ser juzgados de igual manera por uno que posiblemente haya cometido algún error en la administración de sus recursos económicos. Tenemos en nuestro partido mecanismos que permiten auscultar a nuestros propios funcionarios, dijo González respecto a la prevención de dicho delito y agregó que esa vigilancia se da no sólo con los diputados del FMLN sino también con todos los funcionarios. Los valores que nosotros nos hemos inculcado en años y nuestro trabajo es para servir y no para servirnos. Es un trabajo de apoyo de la población, explicó el dirigente político sobre la misión de sus funcionarios y militantes. Sobre el caso de Cardoza, el FMLNista aseguró que respaldar el trabajo realizado por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia, el señalar las cuentas raras del diputado y confirmó su apoyo a la Fiscalía General de la República en la investigación de dicho caso. El diputado Cardoza tendrá que dar respuesta a este tipo de cuestiones, concluyó el FMLNista. Para Noticias Telemás, informó Adrián Andino.